Desde las 8.30, cuando se dio inicio la recepción de expedientes de candidatos a ocupar el cargo de superintendente de Administración Tributaria, hasta el término del mediodía de hoy, 10 interesados en el puesto han presentado su papelería ante la Superintendencia de Administración Tributaria SATA en Zona 9. Entre los aspirantes está Adrián Zapata Almarilla, exintendente de Asuntos Jurídicos, quien en 2016 logró un recaudo de 2.000 millones de quetzales por medio de medidas judiciales. También Lilian Patricia del Rosario Nájera Castañeda, que lleva 20 años de laborar en la Superintendencia. A esta sede ya se abocaron además Luis Fernández Cordón Morales, Jorge Enrique Dávila Martínez, Oscar Rolando Montenegro Molina, Esvin Mardoqueo Mérida Mérida, Juan Manuel Guzmán Morales, Julio Cobar Estrada, Carlos Humberto Estrada Salinas y Ekaterin Noemí Morales. De acuerdo con la convocatoria publicada el 16 de febrero por el directorio de la SAT, para optar al cargo de superintendente, los postulantes tienen hasta las 17 horas de hoy para presentar su currículum. La lista de los postulantes que haya cumplido con este paso se dará a conocer al final de la recepción de la documentación, mediante un acta que levantará la comisión destinada para el efecto, informe que se publicará en el sitio web de la SAT. Posterior a ello, el directorio procederá a la apertura de los expedientes y a revisar que los mismos cumplan con toda la documentación fijada en los requisitos de ley y la convocatoria. Luego se emitirá el acta correspondiente para dar a conocer quienes cumplieron con dichos requisitos. En la publicación de esta lista se incluirá el paso y procedimiento para que los ciudadanos presenten tachas y los postulantes den respuesta a estas. Este cuerpo colegiado, con base en lo que establece la ley orgánica de la SAT, realizará la selección del nuevo funcionario, atendiendo a razones fundamentadas y en consenso respecto a méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Para TSEA TV informó Noe Pérez. Gracias.